salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los trucos que nos pueden ayudar a conseguir la felicidad recordemos que existe una sensación que es muy humana tenerlo aparentemente todo para ser feliz y sin embargo experimentar un profundo vacío en nuestro interior tener esa sensación de que falta algo para tener el todo completo del pulsante de la existencia esta es una de las debilidades de nuestros tiempos en donde podemos cometer errores de creer que podemos llegar hasta la felicidad a través de nuestro materialismo recordemos que todos queremos ser felices y contribuir a la felicidad de los demás no somos más felices cuando nos encerramos en el egoísmo de pensar solo en nosotros nosotros las personas somos sociales por naturaleza por esa razón nos sentimos mejor cuando practicamos el altruismo y la solidaridad por eso es importante que usted realice buenas acciones en tu entorno en tu entorno la bondad es una medicina natural es una semilla inagotable de felicidad no solo puedes practicar acciones de voluntariado sino implicarte en construir un entorno mejor en tu conexión familiar y de amigos recordemos que la felicidad es parte fundamental en curar nuestras enfermedades también y así podemos lograr ser felices evitando también enfermedades que nos deja una infelicidad y si gusta compartir nuestra página para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós sino un hasta pronto